Disparatada película. Quizás una de las más relacionadas con la Navidad, aunque no salga Papá Noel, por la circunstancia de que sea Navidad cuando una familia numerosa, con mil cosas en la cabeza, se dejan olvidado en casa, no una maleta, ni un cepillo de dientes, sino a todo un niño, de ocho años. Partiendo de este acontecimiento disparatado, acudimos a la siguiente parte de la misma, en la que el niño, travieso por naturaleza, nos divierte con sus ocurrencias, estando solo en casa. Lo que transita a la última parte de esta, los peligros de un niño solo con respecto a los adultos, a su indefensión sin apoyos parentales en la vida real y al peligro, por ejemplo, de un robo. Que se resuelve en esta en clave de humor, para no caer esta en drama y quitarle todo el hierro al asunto y confirmándose como una película para toda la familia, para pasar un rato entretenido en compañía de tus hijos, antes de estas prefiestas, para que te vayas llenando de espíritu navideño, de cara a las compras navideñas de este año. Te dejamos, como nuestro granito de arena en contra de esta filosofía navideña, un enlace que te puede servir en la descripción de este vídeo, para que la veas sin costo alguno, y te dejamos un pequeño trailer de ella, resumido como siempre, en menos de un minuto. Solo hecas. Viva los de ahora por mí. Chópez. Danos perro. Solo hecas.